yo creo que ya bajaron ya llegó, dejen la recibo acá por el elevador tu tía te ves hermosa prima ya llegamos aquí saluda a mis amigas llegando ya viene cansada enferma pero la chula chula y yo ni le ayudo mira y está bien pesadísima que la trae así es de que nos vamos a ir a comprarle si no sirve ni porque no tienen jamón pero tampoco porque no lo dejan para pensé que era un sándwich con panina adentro como un panini no ahorita le vamos a comprar algo a ver si no le cae de peso si se los das que te hizo una hamburguesa o algo así aguas con el carro le vamos a comprar una hamburguesa a ver si no le cae de peso porque al ratito taquitos vamos a hacer en la casa dejen subimos la maleta ya traemos aquí la carne para los tacos chorizo si se los das que te hizo tu tía dijo tu abuelita que que te comiera besos quítate ahora ya se le tiraste los lentes quítate la sudadera mi amor quítate la sudadera ven te vamos a enseñarle la casa Wendy no quieres unos zapatos cómodos no que mi prima siempre bien glamurosa ella nunca deja los tacones pásate Wendolin mira este es el cuartito de Dylan ay aquí te doy el resto pero dile si quieres aquí te presto para que veas la tv para que si te quieres acostar pues aquí si te quieres acostar pues aquí le vas a prestar tus cubetas mira yo ay que bien ya esta todo gallante le dije a Manuel si quiere ver la televisión aquí se puede quedar ella en este cuarto y Dylan en el colchón si tu eres de las que ve la televisión en la noche pásate si y tu agarra lo que sea prima eh como si fuera tuyo lo que sea la comida aquí esta el baño así todo como si estuvieras en tu casa para que te sientas a gusto aquí mira es donde te puse el colchon para que pongas aquí pues tu ropa y tu maquillaje así tus cremitas y lo que haya ahí también tu agarra lo que quieras si ay te digo que me vine a acostar y si esta a gusto ahorita te acuestas un ratito para que descanses esta es la que dejaron aquí este es el cuarto de nosotros si este es el cuarto de nosotros no esta chiquita esta normal y la sale y ya si y ese closet también tiene puerta acá Ay, sí, yo te dejó Pero si es que es nuevo Sí, están bien caros Este árbol, el triste, ¿viste? Creo que ahí me madrió Igual ese que tenía, se me sacó Ponle pa' bonito No, Manuel es el que se encarga del jardín Ya voy a picar la carne aquí Pues ya que horas son Voy a trabajar según ahorita las dos Ya es la una 55 Solo voy a hacer unas uñas Pero ya se va a quedar aquí mi prima Entonces dejen pico la carne La voy a sazonar con esta Que me dijeron que estaba buena Esta es para carne asada Pero me gusta echarle a esta también poquito Y poquitito limón y sal de grano nada más Voy a levantar a mi prima ¿Ya te enfadaste, mi hija? ¡Oh, ya está despierta la princesa! Ya la venía a despertar A la bella durmiente Saluda a mi blog ¡Hola! ¡Ay, allá viene el novio! Y se esconde Si bien que te encanta, Carla Miren mi prima Trajo a vender plata ¡Ah, no se crean! No, ella lo traía Pero le digo que lo saque a vender de una vez Miren, esto está bonito ¿Esto los trae a sueltos, Wendy? Sí Mira la de... Mira la que le compré Qué buen que se ve La traía una más chiquita Mira Aquí está, Gladys Una más chiquita ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo estás? Muy bien Mira, viene bien sexosa la huella Y yo tú mejor Cómprate la de la víbora Ninguna No, tranquilos No, esta huella no ocupa víbora O ocupa pitón Ándale, que se te va a ir la vendimia Vámonos ¿Qué quieres tomar, prima? ¿Cerveza o vino tinto? ¿O quieres una de las que pegan rápido? Ay, no Porque mañana quiero ir a comprar cosas ¿Así nos vamos, Gladys? Aquí tú no te preocupes Mira, mi marido ya empezó ¿Qué amor? Vende, vende Vende, vende Beso a todas las preciosas Dígales como la otra vez Ahorita come y come Ya no, porque está el látigo ahí Gracias amor ¿Cómo te sientes, prima? Que ya hiciste la vendimia Más encargos, más encargos Ya están aquí todos entrogados Miren el que yo me dejé Qué bonita La de la menopausia Mayra, la de la menopausia Ah, le dio calor Giovanni llegó Ay, lo agarro comiendo Saluda a Giovanni ¿Cómo que no? Ay, cuen Otra vez Jelly, vina Mira Jelly Ahora ya se la quito a Miguelito Ya, le quedo en la tiempo Adiós Bye 346 minutos más tarde Lo bueno que no hay cámara Y que la regó Oiganlo ¿Quién? ¿De las qué? ¿Quién estaba diciendo Que ustedes eran De los novios antiguos? No, ¿cuál? ¿Quién la regó? Mi, mi la regó Que era Ay, hasta lo remarca No Que ustedes son De los antiguos ¿Qué eran de los primeros novios? ¿O cómo? De los de la prehistoria De los antiguos No, no No De las primeras costumbres Primero abre lo que estaban hablando Dice que son antiguos Pero ahora son modernos O sea, ellos van a la época Ah, eso es lo que estaba Eso es lo que le estaba diciendo Que son de las que No las tocó Pero le sirve ahorita A mi tía Ahora es de la mejor ¿Cómo no me fui en ese tiempo? Ahora fue de la mejor época Oh my God Déjenlo enfoco Ah, déjenlo enfoco A mi tío Pero ligero O sea, no estamos esperando A que A que te sirva A ver si la persona Se levanta Para levantar Para ir a calentar tortillas No Un momento Listo Vámoslo Muy bien ¿Qué hizo para merecer eso? Te digo Que nomás grabas Cuando te convene A ver muchachas No le estoy diciendo Que A la soledad Y que más A la soledad Caminando Muy en rodillas A la soledad Y todo Yo no lo vi Ya había pasado por ahí Sí, aquí te se fue Eso del cuerpo Que se iban a decir Que si es de las antiguitas Ahí se ve más viejita Con eso enrollado Che pendeja A la soledad A la soledad Es un rancho De moroleón ¿Cuál rancho? Es un pueblo Ponle pausa Para que te oigan bien Para que quede bien grabadito No, si se oye recibo Sí, porque me ponen copyright No, si se oye recibo Manda No, no, no Dice que No, que no me quieren Dice que la madre Ahí verás Si no la queremos O sea, que no la quiero Fui a hacer una manda descalzo A la soledad ¿Cuál que te hiciera caso? No Cuando estaba embarazada Y había prometido Que todo saliera bien Yo dije Pues este pro Este Ya voy a hacer una manda O sea que ya me quisiste Hasta que pasó eso No, no Pero Para que saliera bien Pues los quiero a los dos A mi niño y a ti Para que saliera la oposición ¿Qué hice? A merecer eso No, ya ves Y me fui descalzo Mamá, ¿descalza? Descalzo, sin calcetines Ay, tú bien tramposo Con calcetines Mi hermano se fue una vez Con calcetines Le dije ¿Qué? No es descalzo Sin calcetines Yo me fui Sin calcetines Y mi mamá Descanse No, porque Habían dicho Que a lo mejor No iba a poder Tener hijos Yo Pero yo nunca Lo había hecho Pero el pinche No es que hay Un chingo de espinas Ahí en la soledad Chacharras Y la madre Piendas chiquititas Y se hacía Andaba mozando Sin zapatos ¿Y desde dónde? Desde el bordo En el bordo En el bordo En la soledad Ahora tú, Carlos Para que vea Que sí la quieres Él caminó Con calcetas Ah, de veras Ah, bueno Ahorita tiene pelos La Mayra Pero Tiene pelos La Mayra Ahorita Pero Miren Ahí está El amor Propio Ella Maluchi Bloks Ella dice Aquí no cuentes Nada Solo enseña Tu pecho Aquí no se habla Aquí se actúa No hay respeto Aquí dice Tú cállate Mi amor Tú cállate Deja los que ellos Hablen Tú solo abre tu pecho Tú solo Despejate la imagen Del pecho Si no lo ven bien Ahorita vengo Y yo Tardé como dos horas y media Caminando ¿Qué? Y yo bueno Seguimos Con tenis Te tardas como 45 minutos Así Hasta la soledad Como 45 minutos Sí, fuimos tantas veces Caminando Como media hora Más tiempo Sí Más de dos horas No Yo me tardé como dos horas Descalso Yo me iba a quedar Por si Ay, Baira No le quites el mérito Iba en putiza No es eso Es el concreto Es el cerro Y Gladys viene a gusto Caminando en el concreto Y Gladys yo No lo haría Ni en pavimento Yo La noche que lo hice Fue en pavimento Fue en mi pueblo De algo Y con tenis Hasta el DF Por mi mamá Sí, sí Y con tenis Sí, pero sí Es un chingo Y con el DF Fueron 11 días 11 días ¡Jura! ¡Jura! Ya te ganó Manuel Te quemó hijo de su madre Pero di en mi blog Que fue pornando Para que quede sal parejo Una caboma Acá La tienda Pero di que fue pornando Para que quede pareja La cosa Voy a editar eso No, la verdad Yo mi respeto Y pornando No vas ni aquí A la esquina Y yo la hice Cuando tenía 15 años La pagué Cuando tenía casi 30 años Ahora por pedacitos Y no Yo la hice Yo que lo hiciste No, pero Un vasito de lechita ¿Qué está haciendo? Pues no dice que grabe ¿Qué es bueno para la cruda? Ay, mimi ya me pusiste Para que no te haga la cruda Sí, para que no le haga la cruda Para que no te haga la cruda Así como a mí Un vasito de lechita Lechita Y después Y después ya le tapo Déjelo tapo Déjelo tapo donde... Cuando ella está grabando ¿Cómo le encanta? Mejor omite Ya lo cogí Omite chingadaje ¿Puedo hablar? Ya con ese putazo ¿Qué voy a querer saber? Soy tu... Prima Ay, cómo me maltratas Soy tu tía Las dos cosas Dígan Ni la enfocan Para que no la vean Ni la enfocan Para que no vean Ni la enfocan 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 ¡Gracias!